¡Suscríbete al canal! ¡Vosotros me llamasteis! No, de eso nada. ¿Y nuestro dinero? ¿Dónde está el saxofón? ¿Darren? ¿El gran donante del museo? ¿Qué está haciendo él aquí? Ya hablaré con él. Debería enredar a estos antes de que le hagan daño a alguien. Estamos hartos de que no nos pagues. ¡No trabajamos gratis! Te pregunto a enseñarte cómo nos sentimos. ¡Con los puños! ¡Ahí está! ¡Araya molida! ¡Ayúdame! Solo intentaba recuperar los objetos robados del museo. ¡No es cierto! ¡Puedo explicarlo! ¡Esto requiere una conversación más larga! ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Aquí hay otro! ¡Aquí hay otro! ¡Otra! ¡Otra! Bueno, parece que esos eran todos. Lleguemos al fondo del asunto con Darren. Gracias, Spiderman. Te aseguro que tengo una explicación completamente lógica. Me parece muy improbable. Espera a que la concejala Morales sepa todo esto. Llegó el león. Hora de exterminar a la araña. Darren, atrás. Ya no puedes escapar. ¡No podrá con nosotros! ¡Métete en la red, Spawn! Esto no va a salir bien. ¡No! ¡En la mirilla se te deja algo de aquí! ¿Darren? ¿Estás de coña? Estaba justo aquí. Tengo su número. Parece que se acerca. Malotes persiguiendo a Darren. No les culpo. Su dinero es centavo. ¿Quién es? ¿Eres Luis? ¡Darren, para el coche! ¿Spiderman? ¿Podrías detener a los que me están persiguiendo? No estabas intentando recuperar esas cosas. Estabas detrás del robo todo este tiempo. Estos objetos me importan. Fingiste que te importaba y luego las robaste al museo. Es la historia de esta comunidad. Es la historia de mi familia. No espero que lo entiendas. Creo que no soy yo quien no lo entiende. Hay que quitarse de en medio a los otros macarrillas. Les pararé los pies y los meteré entre rejas. Y a Darren también. ¡Casi! 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 Está de camino. Tengo que alcanzar a Darren. ¿Sigues ahí? Mira, mi padre fue uno de los productores musicales con más éxito de la historia. Produjo a la mitad de artistas de ese museo. Bien por él. Ahora para el coche y dile dónde están las otras piezas. ¡Vamos allá! ¡Uy no, Darren! Al menos sé cuál era el freno. Tendría que sacarme ya el carné. Solo para que lo entienda. Todo ese rollo de apoyar al museo. Ese tiempo de Ángela que perdiste pidiendo operaciones y seguridad. ¿Todo mentira para poder robar la colección? Pero mi familia... ¡No! Sé que te gusta mucho esta música. Pero esas cosas no son tuyas. Son de la comunidad. Andando, señor. Está detenido. Este evento no habría sido posible sin nuestra maravillosa conservadora Ángela. Y sin esta comunidad al completo. La forma en la que colaboramos para recuperar los objetos robados ha sido... ¡Vale, vale! ¡Gracias a todos por ser hermanos! ¡Y gracias a ti y a todos por ser hermanos! ¡Gracias a todos por este evento con gran tenativa! ¡Ven! 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 Demasiada gente, daré un rodeo. Debería terminar antes de ir a hablar con mi madre y salir de aquí. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Ángela me dijo que el museo tiene un número récord de socios. ¿En serio? Les irá bien. No habría sido posible sin ti. Ahora escúchame. ¿Y si formamos equipo de verdad la próxima vez? Tendría mi propio traje. ¡Mamá! ¿Algo con lentejuelas? ¡Mamá, no! ¡Para! Déjalo. Olvídalo. Bailemos. Enséñame a bailar. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!